Gloria a Dios. Alabado Dios, te adoramos. Gloria a Dios. Gracias. En verdad que... Tengo que... Yo doy gracias al Señor por tantas cosas... Aleluya. Que no se caberían en las historias. En 23 años... Yo tenía cuando... Vine al Señor. Gloria a Dios. Y son tantas... Las cosas que el Señor... Ha hecho por mí que... Tengo que darle gracia a Dios por tantas cosas... Que Dios hace en nosotros... Por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Señor. Y yo tengo que darle gracia al Señor... Por mis hijos que aceptaron al Señor... Por toda mi familia que me dio al Pastor. Gloria a Dios. Santo Jesús. Y... Cuando el Señor me llamó... Gloria a Dios... A mí nadie me había predicado el Evangelio. Gloria a Dios. Señor es como un testimonio. Señor es como un testimonio. Señor es como un testimonio. Pero luego una amiga mía que... Era vecina me dijo... Como yo sé que usted cree en Dios... Yo creo que usted me hable algo de Dios. Y yo le dije... Y yo le dije... Bueno... Pero que yo te puedo hablar en un librito que yo tengo... Que es... Me había regalado donde yo me crié... Que yo me crié huérfana de madre. Se llama Intrusión Religiosa. Gloria a Dios. El libro de Dios. Bendito de Dios, aleluya. Y yo te puedo... Hablar algo de ese libro. Y luego cuando abrí el libro... El libro católico también tienen el libro de Apocalice. El libro... El librito era católico. Bendito de Dios, aleluya. Cuando yo le comencé a hablar de la venida de Cristo... Que está en Apocalice. Luego Oí la trompeta Que sonó Y Cristo descender En una nube más grande Que el cielo Y Cristo descendió En esa nube Y entonces yo oí La trompeta cuando sonó Pero en eso Yo caí al piso Luego mis tres nenes Estaban acostados Y luego no vi a Dios Le dije déjame Eche a correr Que pueda ser que Uno de los niños me haga muerto En la cuna Pero cuando volví para atrás Los niños estaban bien Y le pregunté a ella Elsa Tú no oíste Una trompeta Ni viste a Cristo A Jesús Venir en una nube Y me dijo no Pero si tú Te vi Metida de blanco Y yo no sé Y en eso Pasaron unos hermanos A dar un culto Al frente Y luego Yo le pasé Y le hablé Al pastor Él me dijo Pues Eso es Me dijo Es que Dios te llamó Por medio Por medio Esa trompeta Pero desde ese día Asisté Al Señor Yo le dije a Dios Luego También Ese hino Que cantó El hijo mío Me lo dio el Señor Y yo lo fui copiando No está en ningún En ningún libro De la iglesia Porque ese libro Ese hino Me lo dio el Señor Y yo lo copié Gloria a Dios Así que Son tantas las cosas Que Tenemos que hablar Por medio A nuestro Señor Jesucristo Y al Espíritu Santo Y al llamado De Dios Que no podemos Ni explicarnos De tanta cosa Que el Señor Ha hecho Para con nosotros Tan linda De sacarnos Del mundo Pecador Y traernos A Cristo Jesús Y pues Y Señoría Seguiría Predicando Gloria a Dios Porque Esto es un camino Que recibimos De parte De nuestro Dios Por medio Del Espíritu Santo Y nuestro Señor Jesucristo Que comenzaría A predicar Y lo que me dieron Fue una oportunidad Gloria a Dios Pero lo estoy Aprovechando Gloria al Señor Aunque no me impactó Así que Dios Le bendiga Y En verdad Que Hoy la clase Fue de la fe Es un significado Bien grande Bien grande Gloria a Dios Y por fe Estamos Aquí para Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Amén Dios bendiga Gloria al Señor Dios bendiga Nuestro Amén Alabado sea el Señor Y que el Señor Le siga dando Verdad Esos cánticos Preciosos Amén Para adorar a Dios Alabado sea el Cordero Santo es su nombre Aleluya Gloria 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 Alabado sea el Señor Santo 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 Alabanza Alabado Dios Alabado Dios Aleluya Gloria Que vive para siempre Aleluya 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 Se que goce En el Señor Amén Hermano Oscar Alabado sea el Señor Hasta por aquí Alabado Que adoramos Gracias Amén Gracias Por ti te da gracias Señor Te logramos Dios le bendiga Dios me lo bendiga Amén No pues Como dice la hermana No hay Hay muchas cosas Por que darle gracias Pero Son tantas y tantas maravillas Que te agradece con nosotros Con nuestra familia Más que nada, principalmente Vemos la La mano de Dios Obrando en nosotros Día con día Y yo por eso le doy gracias Porque Él está Como dice el amanecer Donde estamos nosotros Por fe creemos Que Él está y nos guía A cada momento, a cada paso Y la gloria Es de Dios No simplemente tiene que obedecer Y acatar las órdenes Como un fiel soldado Y seguir adelante Porque las maravillas de Dios Son día con día Yo voy a tomar una alabanza Que ya todos lo sabemos Pero para la gloria de Dios La alabanza es estar aquí Algo está cayendo aquí Y es tan fuerte Sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria Y su gloria Tocaré Y su gloria Tocaré Y su gloria Algo está cayendo Y su gloria Y su gloria Su gloria Sanando herida Sanando herida Levantando al caído Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Algo está cayendo Y su gloria Y su gloria Y su gloria Y su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí sí señor gracias señor Dios los sigue bendiciendo aleluya aleluya